Un disparo mientras cumplía con su labor acabó con la vida del patrullero José David Peralta Carvajal quien atendía el llamado de la comunidad del barrio 22 de marzo sobre unas personas que se encontraban armadas cerca de un establecimiento público El mayor Alejandro Torres entregó detalles de este hecho que enluta a la institución Unidades del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes se acercan al barrio 22 de marzo a verificar supuestamente la presencia de unos sujetos los cuales se encontraban armados muy cerca de un establecimiento público Mientras las labores de verificación, las unidades del cuadrante llegan, verifican, solicitan antecedentes no encuentran ninguna situación, sin embargo al momento en el cual iban saliendo del lugar se percatan como unos individuos se están dando a la fuga a una cuadra aproximadamente del lugar En esa situación, mediante el seguimiento que se les trata de hacer a estos sujetos se presenta un desenlace trágico para la institución producto de unas detonaciones, de un disparo presuntamente por uno de estos agresores pierde la vida uno de nuestros funcionarios en cumplimiento de su deber A esta persona se le logra incautar un arma de fuego sin el correspondiente permiso y presuntamente es con la cual resulta herido nuestro hombre el cual es trasladado hacia centro médico asistencial y ya alrededor de las 3 de la mañana nos informa del deceso El mayor además resaltó la labor que cumplía a diario el patrullero José David Peralta Carvajal para contrarrestar la delincuencia de la ciudad Un funcionario ejemplar, un funcionario que dentro de su trayectoria policial siempre demostró la roja y la tenacidad para combatir la delincuencia especialmente en los últimos años en el municipio de Barranca Bermeja sin lugar a dudas es una pérdida para la institución una pérdida para el municipio de Barranca Bermeja en el tema de seguridad ciudadana sin embargo pues esto nos obliga aún más en memoria de él a comprometernos y a no tener descanso alguno para luchar contra la delincuencia en el municipio y poder restablecer el orden como tal y la seguridad ciudadana pues a los barranqueños El presunto autor del hecho que acabó con la vida de este uniformado ya fue capturado y dejado a disposición de las autoridades para que le resuelvan su situación judicial